Ella es Liliana Chavarría y sus hijas, quien asegura haber llegado a Cúcuta desde hace tres años, provenientes del departamento de Antioquia, como víctima de desplazamiento forzado, situación que hoy la tiene sin recursos en esta zona de frontera. Yo vivía en la Comuna 13, cuando yo me tocó salir de allá, yo me vine con lo que pude conseguir, vendí unas cositas que tenía y con los meros pasajes me vine. Tocó venirme con las dos cargadas en el bus, no teníamos ni para comer. Llegué aquí sin cama, sin olla, sin nada, con la mera ropa, con la mera ropita. Yo ya hice las vueltas de desplazada, pero este es el momento en que a mí no me ha salido la carta, no me dieron beneficios y estoy a la espera de los beneficios y me ha tocado muy duro. Aunque su esposo es vendedora ambulante en esta ciudad, dice no tener los suficientes ingresos para sostener una vivienda, además de dejar de percibir los recursos otorgados por el gobierno. Ahorita estamos viendo acá, desarrimados, ya nos extendió la mano porque la situación económica para nosotros se nos puso muy dura. Tenemos otro bebé, en este momento está donde mi suegra y tengo las dos niñas. Era beneficiaria de familias en acción, no más con una niña, pero lastimosamente hasta el momento no nos han dicho si vuelven a haber convocatorias, si no vuelven a haber convocatorias, si va a seguir viniendo, no va a seguir viniendo. Y pues eso era una ayudita extra que nosotros teníamos, ahorita ya no la tengo. El uniforme unificado de algunos implementos escolares han sido para estas personas una dificultad por lo que piden su ayuda. Ella estaba en una escuela estudiando, pero yo la llevaba ya con ropita, bien vestidita, peinadita y cuando ella llegaba todo el mundo me la miraba como por encima porque todos los niños con un uniforme y ella sin un uniforme. La niña grande cuando ella estaba estudiando nomás tenía un solo cuaderno, pero más sin embargo la niña es inteligente, ella presentaba sus tareas, su cuadernito no solo, pero bien organizado, no, la profesora la tenía montada, que los cuadernos, que los cuadernos, le mandamos una nota, le dijimos la situación económica por la cual estábamos pasando a mí, que ella no le importaba, que ella lo que necesitara es que ella niña llevara los cuadernos. Si usted desea ayudar a esta mujer, puede comunicarse con ella al 314-669-1723. Mientras tanto Liliana y sus hijos viven en esta habitación de un garaje del barrio Carola. ¡Gracias!